... Largaron. Rápido, hacemos la vanguardia por la ventaja de la pista 2, la empareja y la supera el 6, más hiberta el 11, entre ambos el 4 y el 5, brigada hasta el 3, abierta el 7, más otras 12, 9 y 10, descontados los primeros metros, el 11 ahora por fuera, pequeña la ventaja, sobre la número 6, y está por medio cuerpo a la número 3. Ha rodado la competidora número 2, van a enfrentar la demarcación de los 700, el 11 con dos cuerpos de ventaja sobre el 3, está por medio cuerpo al 6, más abierta el 7, 4 largos, lo hacen 4, 5, por el lado de la pista, el 12, más otras el 10, cierra la marcha, el 9, enfrenta a los 600, siempre el 11 con dos cuerpos de ventaja sobre el 6, que vuelve a la carga, por dentro lo hace la número 3, más abierta el 7, a varios cuerpos quedan el 12, el 5 y el 4, más otras el 19, se aprestan cuando no incluían y van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, siempre el 11, marcando el camino, cuerpo y medio de la ventaja sobre el 6, que es rápido, solo buscarla, por dentro queda el número 3, desde el fondo el 7, descuentan ahora los últimos 300, el 6 por fuera, empare y supera al número 11, que se resiste a dos cuerpos el 3, a varios cuerpos lo hace la número 9, más otras el 10, el 4, 12, 5 y 7, que en una línea cierra la marcha, descuentan ahora los últimos 100 metros para el disco. La número 6 se torna inalcanzable, con amplias ventajas sobre el 11, más otras 3, 9, 10, 4, 12, 5 y 7, y cruzaron el disco. Marcador oficial de segunda carrera, primera del 6, señora jueza, segunda del 11.